Aquí podemos apreciar el acceso principal de estos dos hermosos terrenos ubicados a dos cuadras del pueblo de San José Villanueva, zona semi-urbana. Aquí podemos apreciar lo que es el acceso de pasaje vecinal de este inmueble que es de dos metros de ancho. Esta oportunidad le traemos a la venta esta hermosa propiedad ubicada a dos cuadras del pueblo. Este inmueble es semi-urbano y el tamaño de este inmueble son 800 metros cuadrados. La descripción técnica de este inmueble es la siguiente. Al sur 18.10 metros, al norte 18.10 metros, al poniente 37 metros y al oriente 50 metros. La fotografía de este inmueble es semi-plana. La mayor parte de la propiedad es plana y tiene acceso de agua y de luz. Las conexiones de agua y de luz prácticamente están a una cuadra. La documentación de estos inmuebles está totalmente en regla con escritura. Necesitar información de estos hermosos terrenos, comunicarse al 7922-9180 con la licenciada Jenny Aguiluz.